Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre series de potencia. El problema que vamos a resolver sería el siguiente. Se considera la serie de potencia, esta que tenemos en pantalla, sumatoria de n mayor o igual que 1, de 2n-1, doble factorial, partido de n factorial, 2 elevado a n por x elevado a n. Nos piden en el apartado A que probemos usando la fórmula de Stirling que n factorial es equivalente, bueno, usando la fórmula de Stirling que es esta, n factorial equivalente a n elevado a n por elevado a menos n, raíz de 2pi n, que su término general, es decir, el término general de esta serie, converge a cero. El apartado B nos pide el radio de convergencia de la serie y en el apartado C que estudiamos el comportamiento de la serie en los extremos del intervalo de convergencia. Bueno, pues vamos a empezar con el apartado A. En el apartado A vamos a utilizar la fórmula de Stirling para comprobar que el término general de esta serie converge a cero. Bueno, pues tenemos que estudiar el límite cuando n tiene infinito de 2n-1, doble factorial, partido de n factorial, 2 elevado a n. 2n-1, doble factorial, sería, pues 2n-1 por 2n-3 por 2n-5, así hasta 5, 3, 1, es decir, el producto de todos los números impares. Y n factorial por 2 elevado a n se queda tal cual, por tanto nos queda que ese límite sería, pues, el límite si le metemos todos los términos que faltan, los términos que faltan son los términos pares, 2n, 2n-2, 2n-4, 2n-6, pues el 6, el 4, el 2, nos queda 2n por 2n-1 por 2n-2, así hasta llegar al 1. Y debajo multiplicamos también el denominador por los términos que hemos incluido en el numerador, es decir, por 2n, 2n-2, hasta el 4 y el 2. Por tanto nos queda, en el numerador, pues 2n factorial y en el denominador nos queda n factorial 2 elevado a n por este producto de aquí. Este producto de aquí, si sacamos un factor común un 2 en cada miembro, es decir, sacamos un 2 de aquí, un 2 de aquí, un 2 de cada uno, hemos sacado en total 2 elevado a n y nos queda n factorial. Bien, nos queda entonces n factorial por n factorial, n factorial al cuadrado, 2 elevado a n por 2 elevado a n, 2 elevado a 2n. Bien, es el momento de utilizar la fórmula de Stirling. La fórmula de Stirling nos dice que n factorial es equivalente a n elevado a n elevado a n elevado a menos n raíz de 2pi n. Por tanto, la vamos a utilizar en el denominador con n factorial. Sería n elevado a n elevado a menos n raíz de 2pi n, todo ello al cuadrado, porque aparece el cuadrado, por 2 elevado a 2n. Y en el numerador también la vamos a usar, porque recordemos, 2n factorial, pues cambiamos n factorial por 2n factorial, será 2n elevado a 2n elevado a menos 2n raíz de 2pi por 2n, que es lo que tenemos aquí. Bien, una vez que utilizamos eso, simplemente vamos a desarrollar ese cuadrado. El cuadrado del denominador sería n elevado a 2n elevado a menos 2n, y el raíz de 2pi n, si nos simplifica la raíz con el cuadrado, nos queda 2pi n, todo ello multiplicado por 2 elevado a 2n, que es la expresión que tenemos aquí. A continuación, pues simplemente darnos cuenta que 2 elevado a 2n, si nos simplifica el numerador del denominador, n elevado a 2n también se nos simplifica, elevado a menos 2n también, ¿qué nos queda por ahí? Sin simplificar, pues simplemente la raíz de 4pi n en el numerador, y 2pi n en el denominador, que es lo que tenemos aquí. El 4 lo podemos sacar fuera, nos queda 2 raíz de pi n partido 2pi n, el 2 se nos simplifica, nos queda arriba un 1, y la raíz de pi n, bueno, pues si simplificamos arriba y abajo nos queda 1 partido raíz de pi n. Y ese límite cuando n tiende a infinito nos queda 0. Por tanto, el límite cuando n tiende a infinito, del término general de esa sucesión, de esa serie, converge a 0. Vamos con el apartado B, donde nos pide el radio de convergencia. Bueno, vamos a utilizar el criterio de la raíz. Bueno, si consideramos que l es el límite cuando n tiende a infinito, de a sub n más 1 partido por a sub n, criterio incociente, entonces el radio de convergencia es 1 partido por l. Bueno, pues vamos a estudiar el límite a sub n más 1 partido por a sub n. a sub n más 1 partido por a sub n sería, este término general en n más 1, es decir, 2 por n más 1 menos 1 doble factorial partido de n más 1 factorial por 2 elevado a n más 1 partido por 2n menos 1 doble factorial n factorial 2 elevado a n. Bien, vamos a simplificar esta expresión. Nos queda límite cuando n tiene infinito. Si hacemos esta expresión, nos queda 2n más 1 doble factorial por n factorial 2 elevado a n factorial producto de extremos y producto de medio por 2n menos 1 doble factorial n más 1 factorial 2 elevado a n más 1. Y ahora simplemente simplificar. Nos damos cuenta que 2n más 1 doble factorial, para simplificarlo con el de abajo, pues simplemente sacamos un factor. Esto sería 2n más 1 por 2n menos 1 doble factorial, que lo tenemos aquí. Con lo cual, este ya se nos va a ir con el factor de abajo. El 2n menos 1 doble factorial lo dejamos quieto, que lo vamos a simplificar con el de arriba. n más 1 factorial, pues para quitarlo con ese n factorial, se nos queda n más 1 por n factorial, lo tenemos aquí, y 2n más 1 lo ponemos como 2 elevado a n por 2. Luego simplificamos y nos queda, simplificando todo lo que hemos comentado, nos queda vivo solamente 2n más 1 en el numerador y el denominador nos queda 1n más 1 y un 2. Luego 2 por n más 1, lo cual nos queda el límite cuando n tiene infinito de 2n más 1 partido 2n más 2, que vale 1. Por tanto, tenemos que L vale 1 y el radio de convergencia será 1 partido 1, que es 1. Bien, una vez que tenemos radio de convergencia, hemos terminado el apartado B, vamos con el apartado C. En el apartado C nos pide que estudiamos el comportamiento de una serie. Bueno, por el comportamiento de la serie, en los extremos, como el radio de convergencia es r igual a 1 y está centrado en el origen, el radio de convergencia, perdón, el intervalo donde converge es ese menos 1, 1. Nos falta ver qué ocurre en 1 y qué ocurre en menos 1. Bueno, en x igual a 1, pues tenemos la sucesión, la serie, pues 2n menos 1 doble factorial, partido de un n factorial 2 elevado a n por 1 elevado a n, es decir, por 1. Nos queda esta serie, que es el término general, ya sabemos que convence a 0, y por el apartado anterior, a su n más 1 partido por a su n, cuando hacemos ese límite, nos queda 1. Por tanto, el criterio del cociente, o el criterio de D'Alembert, no nos aporta ninguna información. Tenemos que proceder con otro criterio, como por ejemplo el de Raab. El de Raab nos dice que calculamos el límite cuando el infinito de n por 1 menos a su n más 1 partido por a su n. Esta cantidad la hemos calculado, que es la de antes, es decir, límite cuando n tiene infinito de n por 1 menos, y ese cociente es 2n más 1 partido de 2n más 2. Hacemos la operación y nos queda que ese límite vale 1 medio menor que 1. Recordemos, criterio de Raab, si sale l menor que 1, la serie diverge. Si sale l mayor que 1, la serie converge. Y si sale l igual a 1, el criterio no nos aporta ningún tipo de información. En este caso nos queda l igual a 1 medio, que es menor que 1, por tanto, la serie diverge en x igual a 1. Vamos a ver qué ocurre en el otro extremo, en x igual a menos 1. En x igual a menos 1, cambiamos este elemento por un menos 1, y aquí falta un menos, esto es menos 1, por tanto, aquí no se puede simplificar, es decir, estaría erróneo, sería menos 1 elevado a n aquí. Tenemos una serie alternada, en la que a su n más 1 partido por a su n, nos queda 2n más 1 partido de 2n más 2, es una cantidad menor que 1, para cualquier número natural. Por tanto, a su n más 1 va a ser menor que a su n. Tenemos una serie alternada, en la que el término principal es decreciente, por tanto, se tiene que la serie es convergente para x igual a menos 1. Bien, con esto tenemos que la serie es convergente, ¿dónde? En el intervalo menos 1, cerrado, por el menos 1, 1 abierto por el 1. Bien, hemos llegado al final de este vídeo tutorial, espero que haya sido vuestro entrar y os recuerdo que en la web principal, fdet.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además los tenéis totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.